A partir del próximo 4 de abril en la explanada del Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México, se contará con una réplica del Teatro Isabelino de William Shakespeare, donde se estarán presentando funciones de las versiones libres de obras como Y algo de un tal Shakespeare, Romeo y Julieta de Bolsillo y Mendoza. En entrevista con Notimex, Jacobo Márquez, productor de la iniciativa Shakespeare, Teatro en el Parque, explicó que se trata de un proyecto similar al que existe en Nueva York en el Central Park. Bueno, hace un par de años estábamos en Nueva York y de ahí conocimos a fondo el proyecto Shakespeare in the Park. Lo habíamos oído y sabíamos de qué trataba, pero no lo habíamos vivido ni lo habíamos conocido a fondo. Entonces fue de ahí que empezamos a verlo y a decir, ¡Wow! ¡Qué increíble proyecto que pueda tener esta parte de dar casi todos los boletos gratuitos y de presentar estos textos en el verano en medio de un parque tan lindo como es Central Park! Dijimos, sería genial que eso sucediera en México, en Chapultepec, así lo pensamos. Los trabajos de diseño de la estructura del teatro iniciaron hace seis meses y siempre con la visión de crear una armonía entre los espacios. La naturaleza, el bosque, los árboles, no queríamos llegar y que fuera una mancha de ahí, sino que fuera parte de... Era un reto muy grande y el tamaño también, porque teníamos que adaptarnos al espacio que teníamos. No se puede cortar una rama, ¿no? Mover un árbol, no se puede. Entonces queríamos que todo eso fuera parte del paisaje. Con capacidad para 500 personas, durante dos meses este teatro ofrecerá funciones de jueves a domingo y presentará siete obras distintas, incluyendo versiones para niños. De acuerdo con el productor, 40% del boletaje será gratuito y el resto que estará a la venta ayudará a sustentar el proyecto. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.